Música Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y espero se le estén pasando super genial hoy en este gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo express Y bueno primeramente les quiero hacer un anuncio digamos que sobre el canal o algo así Y bueno resulta que ya me he unido a la plataforma Buya Les había adelantado en el video pasado que muy probablemente me uniría a ella Y pues aquí está, aquí tienen mi ID de usuario, mi nickname de la aplicación Mi ID es 1471762 Con ese ID me van a poder encontrar Como verán soy nuevo, o sea todos mis estadísticas están en cero No tengo seguidores, no subo a nadie, no tengo me gusta, no tengo me gusta enviado, ni nada gente Ahorita estoy en cero, tampoco he hecho ahorita stream ni nada de eso Muchos se preguntarán que si ya haré uno Bueno trataré de hacer uno lo más pronto posible Pero igual quiero hacer en YouTube también uno Entonces esta aplicación Buya no será de que siempre vaya a ser directo O sea de repente si voy a hacer directos y van a haber obviamente sorteos y todo ese tipo de cosas Gente, pero no es de que siempre, igual yo les avisaría con anticipación Pero como quiera vayan, descarguen la aplicación, no está nada pesada Vayan a seguirme y pues ahí ya tienen las notificaciones de que cuando haga stream o no Y todo eso para que pues tengan contemplado eso y no se pierdan ningún sorteo Y bueno ahora si vamos a empezar con las noticias de Free Fire Y bueno pues gente, es acerca de lo que viene siendo el mapa de purgatorio Recordemos que yo hice un video del video anterior Los que están activos en el canal se habrían dado cuenta, ya lo vieron Pues aquí está, es un texto que pues es de Garena, Garena oficial de Twitter Si no me equivoco es de Twitter Y bueno aquí está, dice Después del lanzamiento de nuestro segundo mapa, hablan de purgatorio Nos dimos cuenta de que no te gustaba la forma en que esperábamos Bueno, aquí haciendo un paréntesis, ok Esto ahorita ya la gente ya no decía que no le gustaba O sea antes al principio no nos gustaba porque era muy grande, me incluyo Pero después ya lo reducieron y ya fue mejor Pero bueno, vamos a seguir Después de investigar mejor lo que estaba sucediendo Nos dimos cuenta de que el problema principal era que el purgatorio era demasiado similar a las bermudas Aquí hago otro paréntesis Y bueno, es similar en el tema de que pues ambas son como que unas islas, ¿no? Pero en casas y todo eso era mejor purgatorio O sea era más temático, o sea más padre en cuestión de casas y carreteras y todo eso Pero bueno, ya no voy a hacer paréntesis Ya me voy a ir de corrido pues para evitar aburrirlos o de que el video sea muy largo Pero bueno pues, dice Desde entonces hemos estado investigando a jugadores de todo el mundo Sobre lo que le gustaría ver en un tercer mapa Eso es cierto Además de la demanda de un estilo de mapa completamente nuevo Muchos de ustedes estaban interesados en un mapa con más acción En Kalahari no solo tendrás un mapa con espacios únicos que te harán más contexto sobre la historia del mundo Free Fire Sino también un campo de batalla lleno de acción Ok Y luego también otra imagen dice Al principio Kalahari estará disponible para el modo clásico antes de llegar al ranking O sea, a las clasificatorias Queremos ver qué piensas del nuevo mapa y cómo se desarrollará el juego Para que podamos ajustar cualquier detalle que sea necesario antes de llevarlo a las filas O sea, incluirlo Además, el mapa fue pensado cuidadosamente para recibir el modo de juego favorito de los sobrevivientes Contra Squad Estamos emocionados de ver lo que ustedes van a inventar en este nuevo mapa Pues sí El típico 25 contra 25 que los malditos no nos quieren poner Sigaren, vamos a inventar cosas que tú no nos pones Pero bueno Y dice Kalahari estará disponible a partir del 28 de febrero Si crees que tu escuadrón está listo para ir al desierto No olvides compartir tus estrategias y experiencias en tu red social favorita Y con tus amigos, equipo de desarrolladores de Free Fire Esto es data oficial gente, no crean que yo lo inventé Ni nada de eso, es data oficial Yo evito el clickbait, si no estoy seguro de algo Me informo muy bien y cuando lo pongo es que es algo oficial ¿Ok? Y bueno, tenemos otro retweet, esto ya es en Brasil, esto es Twitter Y pues aquí nos informan Vale la pena agregar que también vamos a lanzar Pues la isla de entrenamiento Es decir, más contenido dentro del juego Nuestro objetivo es mantener la esencia de nuestro Free Fire Ser ligero para la mayoría de los dispositivos Pues sí, aquí está yo creo que más claro que nada Ok, Garena nos va a dar lo que viene siendo Kalahari Ya completo, ya completito y todo Y la isla de entrenamiento Pero nos van a quitar purgatorio Quiero hacer un mega paréntesis Kalahari ya se confirmó, Garena Como recibió muchas protestas de todas las regiones De que no, ¿por qué lo quitas y todo eso? Garena ha decidido que lo pondrán en ciertos horarios Obviamente todavía no se sabe qué hora Yo digo que sería por días y por hora No creo que sea diario Entonces, pues ya sería más bien como que una modalidad de juego ¿No? Quién sabe si seguiría como clasificatoria o no sé Eso todavía no se sabe Pero Kalahari, que diga purgatorio No se nos va, no se nos va, ok Y pues sí, ser ligero Es algo que tiene Free Fire Que lo puede soportar hasta la gama más baja Pues sí, ¿no? Bueno, sin decirlo literalmente Pero pues algo así O sea, muchos celulares lo pueden soportar Sin problemas de memoria, todo eso Y pues bueno, pues Pues no, o sea, de verdad Tantas skins que hay, tanto mugrero Que se va acumulando Y así es mejor quitar el mapa Pero bueno Yo no hablo al respecto de esto Gente, vamos a dejar el tema De De esta De estos mapas De esta polémica Y todo esto Y vamos a pasar con algo más informativo Que nos va a gustar Yo creo que a todos ustedes A uno que otro Pues no será de su gusto Y es la nueva look royal de oro ¿Qué entraría en esta nueva actualización? Pues aquí está Es un skin de género femenino Eh, pues es como que Es, está bastante cool, eh Está, está cool el traje Está, pues No digo que es el mejor del mundo La isla de entrenamiento en tierra Llegará pronto Free Fire Este campo de entrenamiento Llegará pronto El 28 de febrero Espera su presencia El 28 de febrero Ok, pues el 28 de febrero Pues llegaría esto Obviamente pues yo creo que sería La actualización Llegaría con todo, ¿no? Y bueno, pues esto sería El nuevo personaje Ya como que ya más enterito Más características Y ya se filtró su habilidad Gente, su habilidad Es, viene parecido Es Eh Viene siendo Disculpen Viene siendo muy parecida A lo que viene siendo La habilidad de la mascota Que es la de Creo que la de Sheba O la del zorrito Bueno, el tema es de que O la del panda No, no es la del panda Referente a la del panda Que por cada kill que hagas Te va a dar vida O sea, es como que O sea, sí O sea, matas a alguien Con una munición Eh De corto alcance Y pues te van a dar vida Directa No va a ser Eh No va a ser Metafentamina Va a ser vida normal La HP No la EP Ni nada de eso Y pues está bastante bien Aún no se sabe Ah, bueno Otra cosa que se sabe Es que Se va a poder utilizar En los demás personajes No será una habilidad exclusiva Ni mucho menos Y pues poco más Esta sería toda la información Por el día de hoy Recuerden irme a seguir Ahorita ya de una vez A lo que viene siendo La nueva aplicación Buya Que ahí habrán muchos Muchos directos Y bueno Pues esto sería todo Por hoy gente Eh Pues no sé Muchos videos En esta semana Creo que rompí La meta de videos Por semana Y hasta el momento Llevo videos Por toda la semana O sea, llevo Creo que son Siete videos ya O sea, son Cinco, seis Siete videos Aproximadamente En lo que viene siendo De lunes a viernes Eh Wow Sorprendente Gente Eh Pero bueno pues Espero les haya gustado Este video Informativo Express Suscribanse De like Compártanlo Con sus amigos Y like Para más Gracias por ver chicos Los quiero demasiado Nos vemos en el siguiente video Amigo Yo soy David Bye Chau